¿Qué producto Burt es tu favorito? Tienen una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades. Aditivos, grasas, abrasivos, normalizados, herramientas manuales, neumáticas y más. Hoy les mostramos el aditivo Rost Off, que mejora la vida útil de tu motor. Conocelo y compralo. www.burt.com.ar Abrazo a la gente de Burt que nos acompaña. Y nos vamos a saludar al campeón europeo del TCR, Franco Girolami. Un abrazo grande. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todos los integrantes de la mesa. Quisitar a Matías también por la victoria. Qué logro, campeón europeo, lo que te ha costado todo. Enorme. Qué fin de semana, ya el sábado, conseguiste el título, Franco. Y el domingo una gran carrera, una gran victoria. A ver, vamos a eso, precisamente. El momento de la gente de Hescher que nos respalda, que nos acompaña. Y hemos elegido el momento con más chispa. La maniobra, la alargada, la puesta en marcha de la competencia que ganaste en Barcelona en el día de ayer. A ver. Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Logrado el campeonato frenético inicio, ¿no? De séptimo a primero, Jorge, en una vuelta. Contalo, Franco. Magnífico. Sí, la verdad que fue una linda primera vuelta. Obviamente que sabiendo que ya estaba el campeonato definido, lo que la corrí un poco distinto, salí a atacar desde el inicio. Y, bueno, hicimos un par de cambios en el setup del sábado para el domingo que nos cayeron muy bien. Así que, bueno, fui todo por fuera. Pude avanzar tres posiciones en las primeras curvas. Llegué al puesto tres. Y aprovecho que se toca Filippi con Pepe Oriola entrando en la chicana dentro de la recta de Barcelona. Y, bueno, ahí pude poner el auto por dentro y ya quedar en la primera posición. Estamos bien representados, ¿no? Lonchi, Pablo, Andy. Sí. Lo decíamos ayer en la transmisión de Campeones por Continental y hace un rato lo estaba diciendo. El nivel de pilotos, conductivamente hablando, que tenemos en autos con techo. Y Franco, por suerte, tomó la decisión, siguiendo los pasos de su hermano, de ir a Europa con mucho sacrificio. De hecho, nos decía ayer, estuvo a punto de no poder comenzar la temporada y capacidad sobra. Y, bueno, es un justo premio para Franco que seguramente de aquí en más se le van a abrir un montón de puertas. Bueno, gracias, Lonchi. La verdad que sí, es muy difícil dar el salto, decisión, pero creo que vale la pena. Y eso habla de la gran escuela que tenemos en Argentina, de los grandes pilotos, de los grandes secos, del gran nivel que hay en todo sentido. Y yo no me canso de decirlo. Creo que cualquier piloto de la Argentina hoy afuera está listo para hacer grandes cosas, porque el nivel que tenemos en autos de turismo es muy alto. Estaba tu hermano que pelea el campeonato mundial de TCR, ahí acompañando, lo veíamos emocionado también, y al equipo, el auto BMW. Bueno, Franco, probablemente estés en el Mundial, las dos que quedan. Sí, hay chance, Jorge. Estamos trabajando, estamos muy cerquita. Ojalá que se pueda concretar. Sería las carreras de Bahrein y Jeddah, Arabia Saudita, la última. Sería también con el mismo equipo, Come to You, con un Audi. Bueno, a trabajar estos últimos días, creo que estamos muy cerquita de poder concretarlo. Y bueno, sería la frutilla del postre, ¿no? Poder cerrar el año con esas dos carreras, para mí sería increíble. Está Sergio Rinlan con nosotros aquí, este lunes, de Mesa de Campeones. Qué lindo es ver compatriotas que se lucen por allá, ¿no? Sí, totalmente. Yo los vengo siguiendo a ellos desde que empezaron en el turismo en Europa. Y sí, están haciendo muy buena campaña y te felicito. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te agradezco mucho. Bueno, te enviamos un abrazo, Franquito. Estamos cerca de ustedes, como siempre, esperando buenas noticias, pero el reconocimiento por el campeonato europeo. Habías sido campeón del Top Race aquí en la Argentina, habías demostrado sus condiciones. Y ahora lo haces a nivel internacional. Te mandamos un abrazo. Gracias, Jorge. Un cariño grande para toda la mesa. Gracias por seguir a todos los argentinos, a todos los medios, realmente que difunden a todos los competidores. Y bueno, a seguir trabajando, Jorge. Sabemos que es muy lindo los festejos, muy lindo ganar campeonatos, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir reivindicándose. Así que ahora disfrutar un poquito y después ya poner el foco en lo que viene. El campeón europeo de Isla Verde, de la provincia de Córdoba. Corriste bastante contra él, ¿no, Matías? Sí, con él, con Bebu. Somos amigos chiquitos. Arrancamos en Carting juntos, Fórmula, compañero de equipo. Sí, sí, está enojado. Franco, más nada. Está enojado, Mati, todavía o no? Felicitaciones. Y nada, te amo tener una excelente relación con toda la familia. Así que felicitar a Bebu, a Franco. Sé la educación que le pusieron para llegar a esto y se lo merece. Bueno, gracias, Mati. Felicitaciones a vos también por España que venís haciendo. Y bueno, ojalá que en algún momento no tenga la oportunidad, porque la oportunidad seguro la tenés, pero tome la decisión y, bueno, de hacer algo afuera, creo que sería algo muy lindo para vos. Te esperamos por acá. Gracias, gracias, Franco. Un abrazo grande. Espero no encontrarlo en pista nada más, porque por ahí tuvimos unos roces. Ah, pero los muchachos, eh. Chao, Frankito. Chao. Chao, un abrazo grande. Bueno, vemos el estado del campeonato del TN, clase 3. Hay que dividirlo en dos partes. Ya casi todas las categorías hay que hacer un doble campeonato entre los que ganaron y los que no ganaron. Bueno, a ver, así está. Así quedó. Ahí queda bien claro, ¿no? Castellano y Javier Merlo no han ganado. Se han cortado en relación al resto ya en la carrera anterior. Castellano viene a Buenos Aires con 25 kilos y le lleva 21 puntos a Merlo, que no tuvo un buen fin de semana. El campeonato real, los que han ganado carreras es del tercero al décimo. Ahí está Pernia como líder y lo voy a leer distinto. Pernia es el líder, segundo está Jerónimo Teti a un punto de diferencia, tercero está Alfonso Domenech a tres puntos de Pernia, cuarto está Facundo Chapur a cinco puntos, quinto Antonio García a 11 puntos de diferencia, sexto está el ganador de ayer, Matías Muñoz Marchesi y Manu Urcera a 17 puntos de Pernia. Y luego viene Julián Santero en el octavo lugar, ubicado a 22 puntos, muy apretado, recordamos que entrega 30 a una carrera y tenemos una carrera y media ahora en Buenos Aires, 30 más los nueve puntos de la serie, más tres puntos de clasificación. Quedan muchos puntos en juego y están muy apretados los ocho primeros. Los que no tienen que ganar, si gana el invitado no cuenta. No, 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 si gana el invitado es victoria del invitado pero no se la traslada al titular que correrá después en Buenos Aires. El formato se va a difundir oficialmente, esperemos rápido, largará primero el invitado, mitad del puntaje, luego el titular, si el titular vence ahí, alguno de los dos que no lo hizo, sí se aquilata para ellos, Castellano, Merlo. Pero si sus invitados vencen en el primer instante del fin de semana, del 6 de noviembre, no cuenta. Uno es el puntero del campeonato, a pesar de que no ganó Jonathan Castellano, el otro también pelea firme y ayer discutieron, después cada uno dio su opinión con respecto a lo que pasaba en la pista, ese encontronazo al que veíamos rápidamente y ahora profundizamos. Vamos a ver. Tremenda mala actitud del pincho, venimos peleando bien, venía aguantando bien, no, me tiro en un frenaje, cuando ve que me tiro, metí un volantazo, me explotó, el tren delantero se rompió algo, me dejó sin chance, todos los pilotos en la técnica estaban puteándolo, tienen la necesidad de ganar, pero no se gana chocando el resto. Sabemos la calidad de piloto que es, él no se equivoca, sin duda fue con intención de sacarme un poco afuera, de que no vaya a pelearlo a Muñoz y lo logró porque de ahí me hizo perder un puesto muchísimo tiempo, lo volví a recuperar con Santero, pero me quedé sin carrera para buscarlo a Muñoz. Tiene auto, tiene calidad para manejar, no hace falta chocar, el pincho ha ganado 10 millones de carreras sin chocar a nadie y no sé por qué, en la serie ya estuvo muy áspero con mucho, Alianza no lo tiró a la mierda en una maniobra por muy poquito y a mí me rompió todo el auto. Veníamos para pelear la carrera, para ganarla, para salir segundo, para salir tercero y me quitó todas las chances. ¿Se dio los límites Facundo en algún momento, Jonathan? Venía bien hasta ahí, eso sí, como te digo, sabés cuando un piloto se pasa el límite, ¿no? Con toda tu experiencia, Sergio, ¿se corre muy agresivo en la Argentina? Compararlo con otros países. No, se corre muy parecido, se corre muy parecido. Cuando uno está ahí adelante, salen los dientes, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? Sí, sí, es así, yo creo que en esta categoría por ahí se da más por la forma del auto, la goma que tenemos. Sí, el turismo se presta a eso también, ¿no? O sea, ese tipo de conducción no la podés ver en monoplaza porque un toque de esos no seguís en carrera. Bueno, acá en este caso no siguieron, pero en la mayoría de los casos los toques no son, digamos, definitorios. Claro. La parte frenajes, por ejemplo, como veíamos recién, bien arriba de 200 kilómetros por hora, una pista ancha, la arenilla propia de la Patagonia, en muchas circunstancias, ¿no? Y para destacar un punto más del turismo nacional, clasificaron los 40 autos, porque 4 no clasificaron, en el 2% del tiempo de la vuelta del puntero, con 9 modelos diferentes de autos, la paridad que se ha logrado con distintos tipos de performance, obviamente hace que un auto ande bien en una parte, otro en otro, y son todos mañeros los chicos, ninguno es ningún bebé de pecho. Y bueno, obviamente que trató de enredarlo Facundo a Jonathan porque era el objetivo para que no ganara, ¿no? Bueno, excitante, excitante la carrera, toda, completa, de principio a fin. Que todo esto no se sancione también es un antecedente para lo que viene. O sea, pasa que Trelew es difícil por la velocidad, ¿no? Porque, o sea, ayer Chapur la seguía por las redes sociales extrañado de que no había existido ningún tipo de sanción. Entonces, si se corre de esta forma, prepárense para las dos últimas por cómo está el campeonato. Y a medida que va aumentando, se va llegando el momento de la definición, se le agrega agresividad. Sí, a mí me parece perfecto que no sancionen, porque esas son las carreras y lo que la gente quiere ver. No tiene que sancionarse, tiene, está bien. ¿Cómo quedó? A mí son carreras, sin carreras se ganan así. Y con una pista tan ancha, porque puede curva contra curva de lo ancho que es la pista. Las acciones degenera en todo. ¿Cómo llegaban a frenar ahí a más de 250 con la cola que quería desgobernarse? Sí, sí, normalmente, bueno, estos autos tienen mucha potencia y no tienen carga. Y al tener una goma nacional, normalmente, hasta en circuitos normales, son difíciles de frenar, son inestables. Y van a una pista como Trelew, que, bueno, se lleva a alta velocidad. Y con las ondulaciones que tiene, y por ahí que había piedra, la verdad veníamos en el aire, era todas las vueltas. Se notaba que venía en el aire. Se vio errores de Chapur, de Santero, que se lo movió un poquito la cola y, bueno, metían la trompa y se lograban sobrepasos. Y era la curva uno, toda la vuelta a ver si entraba o no entraba, si te quedabas justo. Una caja de sorpresa. Breve pausa, ¿eh? Ya seguimos aquí en Mesa de Campeones. Pausa. Para, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico Celta, no lo dudes, detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Para, para volver a arrancar seguro. Morel Buliés Sociedad Anónima, una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima.